A partir de las 0 horas del miércoles 21 de agosto es oficial la suspensión de actividades de los órganos del Poder Judicial, el cual planean termine hasta que se satisfaga la petición de los trabajadores, la cual consiste en detener el proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para proponer una con el objetivo de enfrentar las causas estructurales que debilitan la calidad de la justicia. La Asociación Nacional de Magistrados de Secuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió la tarde del martes 20 de agosto la declaratoria formal de suspensión de actividades en todos los órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial de la Federación. Los trabajadores de este poder ya habían comenzado desde el lunes anterior, el 19 de agosto, un paro de actividades. Esta Asociación Nacional está además exigiendo a instalación inmediata de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, que tenga las facultades amplias para celebrar los acuerdos lícitos que sean necesarios y para ejecutarlos o proveer su ejecución, una declaratoria de suspensión indefinida de labores que tiene un carácter pacífico al tenor de una observación general, la del Comité de Derechos Humanos de la ONU, por lo que bajo ningún concepto se podrá configurar como delito causal de juicio político ni causa de responsabilidad administrativa, ya que su finalidad es defender el Estado de Derecho y la independencia judicial de las personas juzgadoras de dicho organismo. El presidente López Obrador lo tomó con sorna, solamente se burló de la huelga o del palo de labores de los integrantes del Poder Judicial. Y es ser los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a los delincuentes. Pero la descalificación hacia el Poder Judicial, hacia quienes lo integran, los dichos de que no se va a perjudicar a quienes en ese poder laboran hace décadas, todo el circo semántico armado para justificar la propuesta ya no convence a nadie. Con todo el respeto le digo al señor presidente que el uso del micrófono que usa todas las mañanas no le autoriza a decir mentiras. Sin embargo, lo dice de manera descarada y día a día. Desgraciadamente hay gente que se lo cree, pero aquí en el Poder Judicial no se lo creemos y le estamos demostrando con hechos que lo que él dice son mentiras. En diversos estados de la República, magistrados y jueces llevaron a cabo una clausura simbólica de las sedes del Poder Judicial y circularon un documento en el cual se informa la suspensión de actividades en los siguientes órganos jurisdiccionales. Los plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de circuito auxiliares, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito, juzgados de distrito auxiliares, tribunales laborales federales, centros de justicia penal federal y el Centro Nacional de Justicia especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. En cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estarán excluidas estas dependencias de la suspensión indefinida de labores, según informa el comunicado, un documento emitido por las juzgadoras, por los juzgadores federales, que fue constituido según la voluntad de la mayoría de magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, secretarios, secreteras en funciones en dichos cargos, vencedores y vencedoras de los concursos de oposición en funciones en dichos cargos o pendientes de ascripción, quienes participaron todos en la votación del lunes 19 de agosto, según lo establece el comunicado.